Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Viene el karma, corre A ver si ahora te animas Que me hice piedra de tanto aguantar Que tanta mierda me hizo hasta engordar Y crezco, y crezco, y me hice grande Ya te puedo aplastar Y vas de pueblo en pueblo buscando tu paz Dejando el pasado bien atrás Si no quisiste lastimarme, solamente resté mal ¿Verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Y soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetros que me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas Corre Ya no siento nada Voy como anestesiada Tengo el alma tal vez un poco congelada Pero no pasa nada Nada No te asustes que vine sola Por ti soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, ahora Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Y soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetros que me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas No te asustes que vine sola Por ti soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, ahora No te asustes que vine sola Por ti soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, la cobra A, D, N Mira quien llegó La que más grande la tiene A, D, N Y sabe bien que lo que hago te entretiene Si saben como yo me pongo pa' que invitan Yo solamente voy a party, no hago citas Te muevo el culo en la tarima Mientras tú te haces encima Sabe bien que mi ADN te fascina Adentro de nuevo Adentro de nuevo Adentro de nuevo Adentro de nuevo De nuevo De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Ey Conmigo es así Conmigo es así Si quieres entrar Tienes que rendir Tienes que rendir Ey Yo te lo advertí Te doy un poquito Si puedes con eso Nos fuimos de aquí Cuidado que viene el tsunami No me confundas con tu mami No soy tu Barbie ni tu nani Cuidado, dao, dao Si la autoestima no lastima Pa' que no joden a la mina Así pisamos la latina Cuidado, dao, dao Si saben como yo me pongo pa' que invitan Yo solamente voy a party nueva cita Te muevo el culo en la tarima Mientras tú te haces encima Sabe bien que mi ADN te fascina Adentro de nuevo Adentro de nuevo Adentro de nuevo Adentro de nuevo La que más grande la tiene ADN Y sabe bien que lo que hago te entretiene Adentro de nuevo Adentro de nuevo Adentro de nuevo Adentro de nuevo De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Adentro, de nuevo, de nuevo Adentro, de nuevo Adentro, de nuevo Adentro, de nuevo, de nuevo Adentro, de nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo, de nuevo No, te dije en su momento tú quieres que te perdone Tengo que cobrártelo Si mientes al principio no pretendas que no crezca Tanto ha sido nuestro amor Supimos que podía pasar, el tiempo fue alejándome tu cuerpo Más y más, tratamos de poder olvidar Y esto es así, verás, me mientes, yo te miento Más sabrás quién empezó Con el ranca de tacatán, ranca de tacatán Y sigues con el ranca de tacatán, ranca de tacatán Y sigues, sigues con el ranca de tacatán Ranca de tacatán, ranca de tacatán Y sigues con el ranca de tacatán, ranca de tacatán ¿Cómo te gusta el racatán? Fuiste quien empezó el problema Ahora no me llores que ya yo no soy tu nena Papi guarda el corazón dentro de la escena Lo cocina y se lo serve a mi mamota pa' la encena Y ya no siento nada, quiero vacilar Tengo un par de gatos que me llaman pa' janguear Después de tanta mierda no me vuelvo a enamorar Tanto racataca que mal vas a terminar Y esto es así, verás, me mientes, yo te miento Más sabrás quién empezó Con el ranca de tacatán, ranca de tacatán Y sigues con el ranca de tacatán, ranca de tacatán Y sigues, sigues con el ranca de tacatán, ranca de tacatán Y sigues, sigues con el ranca de tacatán, ranca de tacatán ¿Cómo te gusta el racatán? Ya no quiero más mentiras, que vengas y me digas Que eso fue pasado, ya no hay más que hablar Vamos a disimular, bebé Vamos a disimular, bebé Y mira a los ojos, y miente, miente Quiere disimular, y si siente, siente Me cae como brea, mira como chorrea No puede controlar Tanto rancatatacatán, rancatatacatán Y sigues con el rancatacatán, rancatatacatán Y sigues con el rancatacatán, rancatatacatán Y sigues con el rancatacatán, rancatatacatán ¿Cómo te gusta el racatán? Eso, baby Hey, yo te amo, baby, ok Tanto la que no la ni Oh, 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 oh No, oh, oh Hay cosas en la vida que pasan solo una vez Te di mi corazón y tú lo dejas que caer Dime, dime cómo se siente Ahora que yo estoy ausente Vienes a pedir que te deje entrar Que lo que yo te di, nadie te lo da Dime, dime cómo se siente Ser el que no es suficiente Ahora que miras y no puedes tocar Se atraña en mi culo esto en Instagram Jugaste y te cambió la suerte Qué terrible verme y no tenerme Pensaste que por ti iba a morir Pero no, no, yo tengo dos corazones Tengo dos corazones Pensaste que sin ti iba a morir Pero no, no, yo tengo dos corazones Tengo dos corazones Ya tú me cansaste con tu bla, bla, bla Ya contigo yo no quiero na, na, na A todas quieres engañar con tu fama de galán La única que te soporta es tu mamá Ya tú me cansaste con tu bla, bla, bla Ya contigo yo no quiero na, na, na A todas quieres engañar con tu fama de galán La única que te soporta es tu mamá Ahora que miras y no puedes tocar Se atraña en mi culo esto en Instagram Jugaste y te cambió la suerte Qué terrible verme y no tenerme Pensaste que por ti iba a morir Pero no, no, yo tengo dos corazones Tengo dos corazones Pensaste que sin ti iba a morir Pero no, no, yo tengo dos corazones Tengo dos corazones Ya tú me cansaste con tu bla, bla, bla Ya contigo yo no quiero na, na, na A todas quieres engañar con tu fama de galán La única que te soporta es tu mamá Gato, me dicen gato Yo te tiro un dato Con honra compro barato Aunque me dure un rato Soy tra traviesa Mientras más me critican Más me trepo en la mesa Lo que digan de mí no me pesa No, no me pesa Mírala como muestra la piel Ya terminó con aquel y ahora él Ahora te explico, lo vas a entender Que lo que hago es para mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo lo que tengo es para mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Déjame tranquila, ser feliz Feliz, 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 feliz Que todo lo que hago es para mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo para mí, todo para mí Todo para mí, todo para mí No me busques que tú estás atrás y yo tan adelante Que mi vida no es tuya, la mía y la vivo en un baile Así que frena, 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 frena Stop, prende, prende el reflector DJ, ponga mi canción Vamos a ver el cu como J-Lo Que lo que hago es para mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo lo que tengo es para mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Déjame tranquila, ser feliz Feliz, 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 feliz Que todo lo que hago es para mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Deja que la gente critique Que todo lo que haga, todo lo que diga algo van a decirte Y muévelo con esta cumbia reggaetón Y que todos lo puedan ver Que a ti nada te importa todo lo que dices Mírala como muestra la piel Ya terminó con aquel y ahora él Ahora te explico, lo vas a entender Que lo que haces es para ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Como lo que haces es para ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Déjame tranquila, ser feliz Feliz, 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 feliz Que todo lo que hago es para mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Si es que subo me hace el fin Lo hago porque me encanta Todo para mí, todo para mí Todo para mí, todo para mí Todo para mí, todo para mí ¿Quién te dijo que yo no te amé? ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Cuántas veces tengo que decirte? Que tú eres mi vida y siento Que me estoy muriendo Hoy me he despertado sin ti a mi lado Y parece que no pasa el tiempo No se va el recuerdo Cuando con tu boca me dijiste Yo no quiero estar contigo Contigo Me rompiste el corazón Te pediste que seamos amigo Amigo En tus ojos pude ver Te fuiste y ahora me castigo Te fuiste y ahora me castigo Quisiera quitar el dolor Pero para eso no existen pastillas Sin ti yo no tengo valor Por eso yo voy de tequila en tequila Yo no te escuché Cuando me decías que esto ya no estaba bien Que pendeja fui en pensar Que tú no te irías Que nunca cambiaría Que todos los problemas con el sexo Los resolvería Y siento que me estoy muriendo Hoy me he despertado sin ti a mi lado Y yo quiero estar contigo Contigo Me rompiste el corazón Te pediste que seamos amigo Amigo En tus ojos pude ver Te fuiste y ahora me castigo Y ahora me castigo No tiene sentido No tiene sentido La vida sin ti a mi lado No tiene ningún sentido Se ha vuelto un castigo Saber que fue mi culpa Y ahora estás con otra Es un castigo Es un castigo Saber que fue mi culpa Y ahora estás con otra Es mi castigo Cuando con tu boca me dijiste Yo no quiero estar contigo 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 Ya se te acabaron las vidas conmigo Vamos a hablarlo claro de una vez Yo no necesito que te hagas mi amigo Vamos a lo que vamos de una vez Hace tiempo que tú juegas conmigo Pero ahora es al revés Porque ahora aquí soy yo la que digo ¿Cuándo es que se va a comer? Dime, esas cosas que me vuelven loca Me gustas porque sabes dónde tocas Total, mañana se acabó Dime, esas cosas que me vuelven loca Me gustas porque sabes dónde tocas Total, mañana se acabó Total, mañana se acabó Mira que solo se ha quedado el pastillito Fuiste sacando todo, todo de a poquito Te llevaste todo, no dejaste nada Ni un vasito de limonada Pero está bien, me gusta, prefiero estar vacía Ahora elijo yo lo que me llena en la alcancía Y a ti también puedo darte un poquito Si quieres monedita tu chanchito Dale, dale, no des vueltas Solo por un día aprovecha la oferta No pierdas el tiempo, ya pedí la cuenta Dale, 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 que la noche es esta, esta Dime, esas cosas que me vuelven loca Me gustas porque sabes dónde tocas Total, mañana se acabó Dime, esas cosas que me vuelven loca Me gustas porque sabes dónde tocas Total, mañana se acabó Total, mañana se acabó Ay, tanta vuelta papito Y tan chiquitito el chanchito Dijiste que yo haga lo que quiera Que tú también querías vivir a tu manera Que no se falta tanto y te hago doler la cabeza Que estar día y noche conmigo sin darte un respiro Pero no es para cualquiera Que siempre quiero más y más y más Que nada me consuela Que es demasiado el tiempo que me das Que soy traicionera Vives pensando que ando rogando Que me quieras un rato Vente pa'l cuarto Que lo que extraño es lo que tienes colgando Vives pensando que ando rogando Que me quieras un rato Vente pa'l cuarto Que lo que extraño es lo que tienes colgando Que te vengas pa' mí Me tienes en espera Papi no soy cualquiera Prueba Me quieres tocar Te vas a quemar Prueba Yo no te hago la cena Ni te espero con vela Solo vente con el cinto ajustado Mi culo vuela Yo siempre quiero más y más y más Que nada me consuela Que es demasiado el tiempo que me das Que soy traicionera Vives pensando que ando rogando Que me quieras un rato Vente pa'l cuarto Que lo que extraño es lo que tienes colgando Vives pensando que ando rogando Que me quieras un rato Vente pa'l cuarto Que lo que extraño es lo que tienes colgando Vives pensando que ando rogando Que me quieras un rato Vente pa'l cuarto Que lo que extraño es lo que tienes colgando Vives pensando que ando rogando Que me quieras un rato Vente pa'l cuarto Que lo que extraño es lo que tienes colgando Vives pensando Que lo que extraño es lo que tienes colgando Vives pensando Vives pensando Vives pensando Que lo extraño es lo que tienes colgando Vives pensando Que lo extraño es lo que tienes colgando